Bueno, queremos hacer este video para que los amigos, la gente conocida, los familiares que están lejos, los medios de comunicación que desde la hora cero nos están llamando para pedirnos notas por esto que sucedió, conozcan qué pasó, conozcan y tengan el acceso a toda la información que fuimos recaudando. En lo personal estoy muy cansado, pasé muchas horas con mucho frío, sin dormir en la montaña, me negó un montón encima, con recursos muy básicos, tengo un dolor de cabeza terrible, uno de los motivos es no repetir esta historia 100 veces, por eso estamos grabando esto para que puedan escucharla de nosotros mismos, y para que la falta de comunicación no se llene con especulaciones o con cosas que no pasaron o con ideas que puedan llegar a tener. Gracias por preocuparse, gracias por escribirnos, gracias por llamarnos y bueno, esto es lo que pasó básicamente. Estábamos volando a la par, como lo hacemos habitualmente, con cierta distancia, de repente apreciamos que comienza a descender, una maniobra esperable y bastante lógica, porque nos estaba afectando la turbulencia, el avión de él es bastante más liviano que el que volamos nosotros, entonces era muy lógico que él descendiera, buscar un nivel donde el viento es un poco más laminar, es una maniobra que hacemos bastante frecuentemente cuando volamos sobre el cerro Plataforma, ahí el viento es más parejo, pero nos llamó la atención de que ese descenso continuaba y continuó hasta que tocó la nieve y capotó, así que eso nos preocupó mucho, porque además lo llamábamos y no contestaba, y bueno, se le había desconectado el micrófono y no podía comunicar, por suerte tuvo la fortaleza, el temple suficiente, como para darse cuenta de ello, conectó nuevamente el micrófono, nos avisó rápidamente que estaba bien, que no se había golpeado y que salía del avión ante el temor de que el hielo se rompiera y se fuera al fondo del lago con su avión. Ante esto nos quedamos orbitando sobre el lugar hasta que nos aseguramos de que saliera del avión, estuviera fuera de peligro, estuviera efectivamente en la costa, por suerte llevábamos una mochila con equipo de supervivencia, así que le hicimos una pasada rasante, se lo pudimos arrojar, nos aseguramos de que él se hiciera de esos elementos y nos fuimos rápidamente a Bolsón, porque la verdad es que estábamos muy limitados por las horas luz, llegamos a Bolsón, dimos aviso a varios de las personas que podían hacer el rescate para empezar a organizarse, compramos algunos elementos, algunos víveres para que él pudiera pasar esa noche, volvimos a pasar por el lugar, vimos que Keke había caminado bastante, eso nos dio tranquilidad, en el sentido de que significaba que estaba en buen estado físico, le volvimos a arrojar esa otra mochila y fuimos hasta Cholila, que ya estábamos muy limitados por la luz, estábamos en el crepúsculo y teníamos que terminar de organizar el rescate. Todo empezó con un vuelo de carga que teníamos que hacer, teníamos que llevar unas antenas de Starlink y unas palas para mover nieve, el vuelo por factores que no dependían de nosotros se retrasó, la meteorología daba un hueco bastante chico, después se complicaba mucho meteorológicamente el clima para volar en la montaña, y muchos factores nos llevaron a tomar la decisión de hacer ese vuelo, había una necesidad económica, había una necesidad de que eran insumos que se iban a necesitar después cuando la meteorología se complicaba para volver a llegar al lugar, así que salimos un poco más tarde de lo que normalmente hacemos estos vuelos, estos vuelos son recomendables hacerlos a la mañana, por la meteorología el aire es más cómodo, justamente este lugar, la pasada sobre la plataforma, es un lugar donde diferentes direcciones de aire convergen, es un lugar donde cuando hay turbulencia hay mucha turbulencia, y los días que está muy calmo siempre algo, el avión se mueve, y en este caso estaba volando en el 18, que es un avión mucho más liviano que el XP con el que hacemos la mayoría de este tipo de vuelos. El vuelo había salido fantástico, cumplimos con todos los objetivos, instalamos internet, probamos internet, dejamos las palas, en el vuelo de ida yo fui primero, porque mi avión es mucho más lento, Dani con Pablo llegaron unos minutos más tarde que yo, pero en el vuelo de la vuelta salimos juntos, porque siempre tenemos el placer de poder compartir de algún vuelo volando juntos, y es muy lindo eso. En un momento Dani me sugiere que pasemos un poquitito más bajo, porque arriba ellos venían un poco más alto que yo, que arriba había turbulencia, y si ellos la estaban sintiendo en el Cessna 180, para mí iba a ser bastante más pesada, en el 18 es un avión mucho más vulnerable al aire cuando está sucio. Así que nada, empezamos lo que es una maniobra súper común para nosotros cuando cruzamos desde el turbio hacia Cholila, bajando por sobre la laguna, con dirección a unas cascadas que hay, por donde uno puede cambiar el nivel y quedar reparado del rotor que hay por lo general ahí arriba. Así que hablamos, nos comunicamos qué íbamos a hacer, y en el momento que quise cortar el descenso del avión, pero extremadamente rápido, me vi con la laguna muy cerca, no me estaba respondiendo el avión y no tuve mucho tiempo para reaccionar, sin nivelar el avión, pero había mucha nieve, las ruedas de la izquierda del avión, estaba haciendo un viraje para la izquierda, la rueda del avión izquierda, se enterró mucho, y fue así, fue todo extremadamente rápido. Cuando me doy cuenta de lo que estaba pasando, estaba con el avión dado vuelta, adentro del avión, y me vino instantáneamente la idea de que estaba sobre una laguna, que estaba congelada, pero que yo no sabía si iba a resistir el peso del avión, el impacto. Fue rápido, pero no fue violento, no sé cómo explicarlo, fue algo muy loco. De repente, de estar volando, intentando que el avión trepe, pasé a estar dado vuelta arriba de la nieve, me bajé del avión, escucho por los auriculares, yo tenía puesto un casco, el 18 lo vuelo por lo general siempre con casco, el casco lo tengo acá, sin el casco me hice lastimado, después vi las marcas estas negras en el casco, que fueron que me golpeé contra la B corta, que tiene el 18 en la cabina, intenté contestarle a Dani, porque me estaban hablando por la radio, pensando que me escuchaban, ni la pregunta seguía siendo la misma, entonces pensé que no estaban dando el micrófono, miré los cables de aviación general, tienen dos plugs, uno es el auricular y el otro es el micrófono, bueno, el del micrófono se había desconectado, así que lo conecté, y traté de darles un mensaje rápido y conciso, porque tenía miedo que... Mi preocupación más grande era que se rompa el hielo, y que el avión se vaya para abajo, y si yo me mojaba, me iba a morir ahí arriba, porque es una montaña que queda re lejos de todo, había mucha nieve, y conozco bastante montaña, mi vida la he pasado en las montañas, sé de lo que se trata, estar mojado ahí arriba y cerca de que se vaya el sol, así que le comuniqué a Dani que estaba bien, de que iba a salir rápido de ahí, porque tenía miedo de que el hielo se rompa, y empecé a caminar paso a paso, con terror de que el próximo se rompa y me caiga dentro del agua, porque estaba lejos de la costa, no me di cuántos metros, pero me animo a decir que entre 150 y 300 metros de la costa, o sea, iba a estar brava. Llegué a la costa lo más rápido que pude, sin mirar atrás, no miré el avión en ningún momento, hasta que llegué a la costa, me di cuenta, te das cuenta de cuando salís del lago, porque cuando está todo lleno de nieve, la única superficie perfectamente plana es la laguna, el resto se ven deformidades en la nieve. Cuando me di cuenta que había salido, miré el avión y no lo podía creer. No puedo creer. Escuchaba y miraba de reojo a Dani y a Pablo dar vueltas arriba del lago, mirándome, hasta que de repente veo que en una de esas pasadas tiran una mochila. En ese momento tuve la lucidez de pensar lo importante que es la competencia de bombardeos de harina que hacemos, porque básicamente es entrenar esto, es poder tirarle el recurso a alguien donde no se puede aterrizar, que puede hacer, como hizo en este caso, la diferencia entre la vida y la muerte. Dani y Pablo me salvaron la vida. Si no me hubiesen tirado esa mochila, no hubiese pasado la primera noche. La verdad es que estoy cayendo en lo que pasó en este momento, porque hasta hace un rato estaba todavía creo que en modo supervivencia. Solo pensaba que no tenía forma de comunicarme con la gente que quiero, con mi familia, con mis amigos, que iban a estar todos preocupados, que no había comunicación, que se iba a poner brava, porque eran muchas horas salir de ahí caminando. Conocía cómo iba a estar la Meteo al otro día y la Meteo yo no hubiese volado al otro día, así que sabía que si me iban a tener que rescatar iba a estar difícil, porque no hay aviones con esquíes acá. Ojalá podamos cambiar eso en el corto plazo. Y helicópteros son difíciles de conseguir y no veía la opción, realmente. No veía la opción de que se me iba a poder rescatar. Había empezado a soplar viento, se había empezado a poner frío. Yo estaba con un pantalón igual que el que tengo puesto ahora a color negro, unos borcegos y un par de medias, que ya apenas me bajé del avión, ya estaba todo mojado eso. Busqué reparo atrás de una piedra, me acuerdo. Antes vuelve Pablo y Dani, yo ya había dado la vuelta a lo que sería la costa sur del lago Plataforma y escucho que viene el avión de nuevo. Lo miro, venía con los flaps puestos volando lento y lo veo a Pablito con medio cuerpo fuera de la ventana tirándome algo más. Cayó mucho más cerca que la primera mochila que me tiraron. Fui a buscarlo y eran camperas envueltas con una soga. Sabía que esa soga la iba a usar, que me venía re bien. Esperaba una nota, no sé por qué en mi cabeza iba a leer algo. Pero bueno, eran dos camperas y una caja con chocolates, unos caramelos dulces, dos latitas de Speed, dos Vatorade, que las agarré y había mucho viento. Entonces busqué el reparo ahí de una piedra, desenvolví las cosas, traté de acomodar y llevar un solo bulto y empecé a revisar qué había en la mochila que primero me habían tirado, a ver cómo iba a ser mi estrategia porque sabía que la noche la iba a pasar ahí. Y conozco lo que es pasar la noche en la montaña, pero a diferencia de todas las noches anteriores, esta no tenía equipo preparado para hacerlo, estaba empapado, solo y sin conocer la vía de escape de esa montaña. El Cerro Plataforma es una montaña muy particular, es un macizo con acantilados casi toda la vuelta, no tiene una pasada cómoda hacia las montañas que están alrededor, que es el Tres Picos que estaría al este y no sé cómo se llama la montaña que está al oeste, pero son pasadas complejas. Así que no tenía un plan certero, yo tenía que saber, o sea, mi objetivo en ese momento era poder secarme y pasar la noche, pasar la noche, no morirme en esa noche. Así que empecé a buscar un lugar con reparo y con leña, porque necesitaba prender un fuego, sin fuego no iba a secar nada y no tenía otro par de medias, otro pantalón. Así que bajé hacia el este, empecé a mirar la montaña y me imaginé que la única forma de salir de esa plataforma era montarme a la ladera del Tres Picos, así que sabía que de alguna manera me tenía que montar a la montaña que estaba al este. Entonces empecé, con la poca luz que quedaba, empecé a mirar por dónde más o menos sería, mirando al sur era muy difícil porque se armaban como cañadones y iba a ser una locura cruzar, bajar, subir, me iba a empapar y iba a ser muy largo. Bueno, llegué a este lugar donde vi un árbol seco, me hizo definir el lugar donde pasar la noche este árbol seco porque era leña, era algo que me imaginé que iba a poder prender. Dentro de esa caja, Pablo y Dani me habían tirado dos encendedores, lo cual fue una brillantez porque si uno se mojaba no iba a poder prender fuego y tenía el segundo. Y encontré dentro de la mochila un iniciador de fuegos que es como si fuese un gel, un alcohol en gel. Al principio me acuerdo que cuando lo vino le quise cortar la tapita porque sabía que se lo tenía que devolver a Dani así que le arranqué la tapa y tiraba apretando. Ya lo último me di cuenta que cortándole la tapita finita tiraba chorros y era mucho más efectivo. Pero estaba todo muy mojado, no prendía el fuego, no pude encender fuego. Tenía hojas de libro de vuelo en la mochila, pedacitos de cartón de la caja, eso fue todo el fuego que pude conseguir y no alcanzaba para secar las medias ni para secarme el pantalón. No puedo prender fuego, estoy muerto de frío, no siento los dedos de los pies. Estoy en el medio de la montaña. Así que empecé a revisar de nuevo la mochila, había una bolsa tipo de consorcio naranja que sabía que eso lo tenía que tener a mano porque si volvía un helicóptero, si volvía un avión, si venían a buscarme por tierra, era lo que iban a hacer que me vean. Es un color que en la naturaleza destaca muchísimo, ese naranja. Así que abrí la bolsa de dormir, ¿de acuerdo? La metí adentro de esa bolsa naranja, me metí adentro, me saqué el pantalón, las medias, me puse una campera de Pablo, sabía que era de Pablo, la habíamos comprado juntos en Alaska y intenté empezar a prender el fuego. Empecé, quería prender el fuego para secar la ropa y una vez que esté seca armar la estrategia, pero estuve dos horas y un poco más tratando de prender fuego y no había caso. Me había hecho, entre dos árboles, había puesto la soga con la que habían venido las camperas atadas, me había hecho como un tendedero y había puesto el pantalón ahí y a los dos minutos que me lo había sacado y colgado ya el pantalón era un cartón, estaba duro, sabía que iba a ser muy difícil si no lo secaba usarlo al otro día, me iba, el solo hecho ponérmelo me iba a lastimar básicamente. Estoy en el medio de la montaña solo, con mucha nieve, cagado de frío, pensando en lo preocupado que están la gente que me quiere, que no sabe cómo estoy, no puedo seguir caminando, el pantalón, el pantalón es un cartón de lo mojado y duro que está. No puedo prender fuego, va a ser una noche, va a ser una noche bastante larga. Mi plan mañana es apenas salga el sol, no tengo ni idea cuántas horas serán, sí sé que hay mucha nieve, es caminar hasta la desembocadura del río Tigre en el lago Cholila. Vamos a ver si llego. Me preocupa mucho Fer, Ema. La verdad, gracias a Pablo y a Daniel voy a poder pasar la noche, me tiraron comida, bolsa de dormir, pero no puedo creer lo que está pasando realmente. No lo puedo creer. Empecé a pensar cuál iba a ser el plan para la mañana siguiente porque la meteorología se empezaba a poner fea, empezaba a haber más nubes, más viento, el fuego ya no lo iba a seguir intentando prender porque no había caso. Así que agarré todas las camperas que me habían tirado, me tiraron tres camperas, la de Dani era la más gruesa, me la puse en los pies, ya no sentía los dedos de los pies, me los apretaba y no sentía que estaban, entonces me empecé a preocupar y no dejé de apretármelos por dos horas más o menos hasta que los empecé a sentir de nuevo y envueltos adentro de la campera de Dani y la bolsa de dormir empezaron a recuperar un toque de sensibilidad. Me metí todo adentro de la bolsa de dormir y me tapé con el nylon este, con la bolsa de consorcio porque había empezado a nevar, a nevar bastante. Sentía el peso de la nieve como me apretaba la bolsa de dormir, me movía y lo sacaba, puse la mochila con las cosas cerca para que no se mojen las cosas, la usaba tipo de almohada pero la bolsa esta era muy cortita entonces me tenía que como apretar mucho para que no se me moje la cabeza. A las dos horas de esto más o menos empecé a entrar sentía un frío tremendo. Una de las camperas estaba mojada y se ve que eso me empezó a dar mucho frío dentro de la bolsa de dormir y me acuerdo de haber visto una bolsita chiquita al lado del iniciador de fuegos que era yo la tengo en mi kit de supervivencia ese día no cargué el kit de supervivencia por este apuro con el que salimos yo tenía la misma la saqué y haciendo maniobras que no les puedo comentar cómo porque estaba todo apretado entre las camperas y demás me la puse como primera piel y me volví a envolver en las camperas esta bolsa del lado de adentro es como plateada del lado de afuera es naranja y conserva la temperatura pero tiene su costo que es que condensa humedad entonces de repente entre la bolsa de nylon que estaba arriba y esta había mucha humedad dentro de ese pequeño hábitat que me había generado y tenía frío básicamente mucho frío por momentos medio que me quedaba dormido sabía que no me tenía que quedar dormido miraba para afuera tenía dos linternas había agarrado una de mi avión y otra que me había tirado Dani y Pablo la mía se quedó sin batería miraba con la otra y todavía no salía el sol pero veía que la nube estaba muy densa no veía nada estaba re cerrado el clima ocho y media decido cuando empezó a aclarar un poco decido que era el momento para empezar a caminar pensé durante toda la noche lo importante que sería tener un helicóptero cómo sumar un helicóptero a nuestra estructura para que si le pasa a alguien más esto poder asistirlo y rescatarlo sin esperar y pensé la estrategia sabía que tenía que llegar a la ladera de la otra montaña lo más rápido posible y que tenía que salir de la nieve y apenas salga de la nieve prender un fuego para secar la ropa porque se me iba a poner re heavy llegar al lago Cholila que era mi último objetivo llegar a la costa del lago Cholila conozco sé que hay un par de casas iba a encontrar la forma y el peor de los casos iba a ser agarrar el camino que estaba al norte sería del lago Cholila y llegar a la hostería donde estaban Martín y Walter que sabía que iban era mi último recurso era llegar hacia ellos así que bueno ocho y media decidí salir de ese pequeño calorcito que todavía tenía dentro de la bolsa de dormir se me ocurrió transformar la última bolsa que usé en un pantalón térmico así que la tajé al medio agarré el kit de supervivencia de de primeros auxilios que tenía y con la cinta con la que se vendan las gasas me cerré dos piernas con ese pantalón lo cual hizo que cuando me ponga las medias no sienta tanto frío había como una capita aislante entre la media mojada y fría y mi piel me puse el pantalón todo acartonado que me costó mucho separarlo lo tenía como que romper para que para que ponérmelo guardé todo rápido me abrigué con lo justo para no transpirar de más y empecé a caminar empecé a caminar y había mucha nieve había nevado durante la noche casi 40 centímetros en esos 40 centímetros me quedaron un Gatorade una latita de Speed que me habían tirado Dani y Pablo y me acuerdo me acuerdo la noche de escuchar ruido al otro día al otro día de la mañana me di cuenta que era una avalancha así que empecé a pensar mucho en eso como les digo tiene todos acantilados y por los lugares donde se pueden bajar son todos propicios a que se corten avalanchas así que pensé mucho en eso gracias a Dios hice cursos de avalancha estaba preparado para eso pero no tenía los recursos así que en vez de usar una tabla de snowboard como hice toda mi vida para caminar lateralmente en la montaña me envolvía las manos en la bolsa naranja que la tenía que tener a mano por si alguien me venía a buscar fui buscando la vuelta yendo y viniendo básicamente porque era muy difícil leer la montaña con la nube tan baja sin visibilidad y un agotamiento físico tremendo caminé hasta las doce y media creo que fue donde empezó a abrirse un poco el cielo y escucho ruido cada tanto gritaba si alguien me escuchaba pensando que podían estar viniéndome a rescatar o asistirme por tierra sabía que era un camino re largo me desesperaba que el físico no me estaba dando más y que estaba re lejos de donde terminaba la nieve que me iba a costar muchísimo y en una de esas escucho el ruido de un motor sabía que era el avión de Dani y empecé a sacudir la bolsa esta pero me di cuenta que no me vieron porque Dani hubiese ajustado las alas del avión vi que pasaron como hasta el turbio que dieron la vuelta y que volvieron mucho más vertical de donde había quedado mi avión y para esto yo ya había llegado a la ladera del tres picos recién recién hacía diez minutos había empezado a caminar en una en toda una pasada que hay por ahí pero lo que me me preocupó en ese momento fue que estaba a 500 metros de meterme en el bosque y si me metía en el bosque iba a ser mucho pero mucho más difícil que me vean desde el avión por más de que el bosque está sin hojas estúpido y desde el avión no se puede ver para adentro o no por lo menos con la misma claridad cuando vi que el avión de Dani no me vio y pedo la vuelta me vinieron dos cosas a la cabeza una era que quizás que tenían una mochila más con ropa seca con agua porque se me estaba acabando el agua y comer nieve para los que conocen la montaña saben que deshidrata que es peor que a veces que no tomar nada estaba re preocupado porque el físico no me daba para llegar a donde yo quería llegar el avión había pasado y se había ido no me habían visto y no me podía quedar ahí porque estaba todo mojado muy cansado cada paso me hundía hasta más de la rodilla me dolían las piernas mal de nuevo ya no sentía los dedos de los pies y en 500 metros ya me metía en el bosque y si me metía en el bosque si me veían y me tiraban algo era posible que se quede enganchado en un árbol pero lo más probable era que no me iban a ver así que tomé la decisión de seguir caminando no me podía quedar ahí no me podía rendir tenía que tenía que salir de esa montaña básicamente de repente escucho ruido de nuevo esperando que sea Dani que venga a dar otra vuelta y que me vea todavía estaba cerca de entrar al bosque pero no había entrado así que de nuevo había preparado esta bolsa naranja que es una bolsa como si fuese una bandera que era la que me había metido la noche anterior y de repente veo que era un helicóptero no podía creer ahí no lo podía creer empiezo a sacudir la bolsa y al toque pero al toque empiezan a prender la luz y me había dado cuenta que me habían me habían visto fue una sensación de relajo de felicidad de tranquilidad y a su vez como que se apagó un interruptor y se me cayó todo el cansancio encima el helicóptero pasó por arriba sabía que iban a dar vuelta porque sabía las condiciones de aire con las que tenían que aterrizar me aterrizaron a metros al principio no lo reconocí a Tomás pensé que era que era Pablo que estaba en la cabina del helicóptero después cuando Tomás se bajó vino no lo conocía en persona a Tomás lo conocía por teléfono el piloto del helicóptero me habíamos hablado varias veces pero en persona nunca lo había visto vino me dio un abrazo me preguntó cómo estaba se quiso sacar una foto al toque y le conté lo cansado que estaba me ayudaron con la mochila con la bolsa y cuando vamos a entrar al helicóptero lo veo a Pablito ahí atrás y no la podía creer me iban a sacar en un toque son diez minutos de vuelo de ahí a Cholila o menos mucho menos y en mi cabeza había horas y horas y quizás que otra posible noche que me iba a recontra costar pasar ahí adentro del bosque ¿Quieres llamar a FESMA? agradecerle a toda la gente que está siempre ahí cómo buscaron el recurso del helicóptero el recurso del rescate como entre todos porque hay mucha gente que piensa que esto lo paga el Estado y no es así este rescate lo pagaron entre mis amigos y agradecérselos porque quizás que esa otra noche yo no la pasaba y de repente porque estoy rodeado de toda esta gente que es de primera gracias a todos esos amigos hoy estoy acá en casa ¿sí? anoche anoche pude dormir tapado con una sábana sin el frío que pasé hace unos días se me parte la cabeza pero creía que contar esto era necesario para cumplir con todas esas personas que me llamaron se preocuparon por la situación y no me daba para atender y contar esto 20 veces de hecho estoy cayendo mientras lo cuento en este momento me llevaron a Cholila y estaban mis compañeros de todos los días de acá pudimos escribirle a la familia que estábamos bien y bueno nada ahora veremos tengo una responsabilidad que sacar ese avión de ahí no puedo dejar que ese avión se caiga dentro de la laguna más allá de que sirva no sirva no sé no me importa hay que sacarlo y no puede quedar eso tirado ahí arriba así que estamos ahora pensando y planificando el cómo bueno como para poder compartirles una conclusión siempre que pasan cosas así son un suceso de de cuestiones no es una sola que sale mal ese día o este mes este mes fue muy muy duro pasaron muchas cosas personales fue muy complicado este mes eso eso genera una carga en el estado de las capacidades de los pilotos pero básicamente yendo al día que pasó esto salimos tarde costó tomar la decisión de salir empujamos quizás que la la meteorología un poquitito más de lo habitual con un avión que es un poco más liviano no cargué el equipo de supervivencia tengo un equipo de supervivencia fantástico en mi avión y no lo cargué ese día conocemos mucho el lugar quizás que a veces al conocer mucho el lugar uno puede volar o cree que puede volar un poquitito más fino y quizás que no se dieron los espacios para una contingencia quizás que porque lo desconozco yo sé que le di potencia al avión y el avión no cortó el descenso no sé por qué fue no sé qué pasó no sé si se rompió algo si no se rompió algo no sé si me agarró una onda descendente no lo sé sinceramente pasó todo tan rápido que no puedo solo sacar sus posiciones ya la junta tomará su su conclusión de qué es lo que pasó pero bueno son son una serie de acontecimientos que generaron de que pase esto y con toda la desgracia de esta situación que pasó hoy yo podría estar durito congelado en la montaña y me estarían buscando todavía pero gracias a Dios hoy estoy acá por toda la gente como les dije que tengo alrededor por la familia por porque tengo gente muy capacitada alrededor y que realmente me quiere y les quiero agradecer por eso así que nada esto es solamente para que lo escuchen de nosotros que fuimos los que los que vivimos para que no se no se llene la falta de información con con cosas erróneas y nada veremos cómo sigue todo esto gracias ahora hacer un sobrevuelo rápido y ya depende de ustedes yo no voy a digamos el clima cómo sigue esa ventana si existe también hay mucho viento arriba bastante viento y eso significa dentro de un rato va a haber bastante viento abajo y toda esa zona es pura descendente por eso es que a nosotros ya nos limita ¿qué elevación está el avión? 1500 metros 1500 metros algo que sí sabemos es que ya se movió del avión hacia el borde del filo que en la lógica pero son suposiciones se ha venido hacia este valle y no hacia el valle hacia el norte que cae desemboca en la cabecera del lago Cholila que es el lago que tenemos hacia el lago esta posición si en realidad lo que sabemos por las huellas y por lo que vimos es que se movió hacia el sur no encontró bajada y después rumbió para el norte que ahí es donde está la bajada del cerro si él logra bajar capaz que toma una decisión de irse para allá pero lo último le escuchamos es que la actitud de él era de irse para Cholila ¿saben si tiene una radio aeronáutica de mano? no tiene nada nosotros trajimos un handy y tenemos un spot que de últimas para tirárselo sí, claro eso sería una buena idea en caso de que nosotros lo veamos en el bosque por ejemplo en el lugar donde no podemos aterrizar ya establecer un contacto un contacto radial con la persona sería muy bueno empaquetar ese handy en una bolsa en una baliza ya me envolvé así todos hablamos lo mismo bueno, ya tenemos funciones Juliama está mirando ahí los pronósticos con su conocimiento del área y lo que él ve podemos tener más info en esa delicada que tenés vos va a ser muy importante si no logran verlo ver las huellas en la nieve que estaban muy nítidas para saber si rumbeó para el turbio o para acá eso va a ser determinante también bueno 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 cualquier cosa bueno 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 ¡Gracias!